hola nuevamente mi nombre me leo en casi blanco clavejo su tutor en la materia gestión de marca hemos llegado a la unidad final la unidad 5 hemos dado un paso varios pasos importantes nos hemos introducido en lo que es la gestión de marca que es la marca que es el branding como se crea una marca cuáles son los elementos que es la identidad digital como se gestiona bien, para redondear, para colocar la cereza del pastel en esta unidad hablaremos de comunicación bidireccional recuerdan comunicación emisor, receptor, mensaje, código, canal, ruido, etc. bidireccional, B2, reciprocité, retroalimentación en dos direcciones no solamente de aquí para allá sino de allá para acá recuerdan inteligencia artificial, ahora me responden, antes ejemplo para empezar a grabar este video yo digo chis y la cámara se activa, pero que tal la cámara me dijera termino o no termino, corten o no sería espectacular, pronto lo veremos, bien, hablaremos de lo que es la comunicación bidireccional efectiva en la organización con sus clientes, los clientes cautivos y los clientes potenciales ya vamos a tener una marca, ya sabemos que es la sumatoria del logo con el eslogan, con el empaque, con el producto con lo que queremos, con las campañas publicitarias, con el valor agregado bueno, todo lo que se gestiona para que estemos en el top of mind de nuestros clientes ahora hablaremos de lo que es la comunicación bidireccional, ¿para qué? para que se mantenga, porque si vamos a tomar un refresco de cola, levante la mano el que pensó en si, Coca-Cola, muy bien, y los zapatos deportivos, ¿cuáles marcas? rápido, dos, etcétera seguramente pensarían en Nike o Nike y en las salidas bueno, y así podemos ir preguntando una cantidad de cosas ¿cómo se llama la marca a que le mordieron, le sacaron un mordisco al logo? ¿Apple? ¿o pensaron en otra? de pronto hay otra que no conozco pero, ellos han creado son marcas que han innovado y han tenido una gran comunicación han sido muy efectivos y han tenido comunicación bidireccional con sus clientes no solamente con los que tienen ahora sino con los clientes potenciales de eso se trata cómo cautivar a nuestros clientes gracias por haberme acompañado en esta materia por favor, cualquier cosa, escríbanos, pregúntenos para eso estamos gestión de marca es una pequeña introducción ustedes pueden ir profundizando aprovechen todos los recursos que están a su disposición todo lo que les recomendamos las evaluaciones, los videos y lo que necesiten para eso estamos gestión de marca creen la propia, la de su organización tengan comunicación bidireccional efectiva ¿cómo hacerlo? aprendan disfruten y nos vemos en una próxima oportunidad muchísimas gracias gracias y nos vemos en la próxima oportunidad